Abran paso, revuelto otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Abran paso, buen break poniendo la regla en reggae Abran paso, chali y felices Hay cantantes, envidiosos, ignorantes Que sueñan con apagarme, yo les digo no, papá Abran paso, ya llegaron los dementes En Dino el candle, point breaker Y pa' ti no hay break, papá He vuelto otra vez, buen break poniendo la regla en reggae Haciendo que bailen mujeres y hombres En el mí como lento porque vuelvo otra vez Canté, maté y le gusté a la gente Humilde siempre soy, yo eso lo sabe usted A ti yo siempre he sido desde que yo empecé Y ya yo poné ritmo y en Dino yo maté Como le gusta a la gente Hay cantantes, envidiosos, ignorantes Que sueñan con apagarme, yo les digo no, papá Abran paso, ya llegaron los dementes En Dino el candle, point breaker Y pa' ti no hay break, papá Ayer estaba con mi imperio en el cementerio Haciendo la tumba de Tito Es que lo voy a enterrar Pa' que nunca inventé Con el imperio es felito Ayer estaba con mi imperio en el cementerio Haciendo la tumba de Héctor Pero ese era el más grande Porque su lengua es más larga Que todo su cuerpo Que yo va a ser cantando Se retira cuando vengo sonando Proposición yo sigo alcanzando No es el ram de Dino y retumbando Con mi AK a todos los estoy matando Con mi fusil los estoy explotando DJ yo siempre estoy en el mando Shee que vengo dando vueltes Muchos contrincantes se zafan Pero se percatan Que Mike понял que no vino a jugar El que con nosotros se meta Tenlo por seguro que le vuelo la cabeza Muchos contrincantes se zafan Pero se percatan Que Mike asset no vino a jugar El que con nosotros se meta Tenlo por seguro que le vuelo la cabeza Parece ahí Mike break en la Ley Endino y ahora Hijotando en reggae Que parece ahí Mike break en la Ley H mainDino y ahora Hijotando en reggae Yo sigo retumbando Pero ahora es que te estás cantando, soy neutral, no soy de ningún bando, en Dino hoy me estoy presentando y vengo y mato y matando. Hay cantantes, envidiosos, ignorantes, que sueñan con apagarme, yo les digo no papá. Abran paso, ya llegaron los dementes, en Dino hoy canta el Point Breaker, y pa' ti no hay break papá.